¿Qué es la palabra de Lali? ¿Puedes decir algo lindo? ¿Qué la define? Desilusión. ¿Y quieren que hable? Y sí. No, no puedo hablar, no puedo hablar. Una persona que nacimos juntos, que compartimos ese escenario 10 años juntos, que no diga, che, pará, todo bien que por ahí vos o alguien tuvo un problema, pero mi compañero de toda mi vida, en todo mi arranque, fue Stefano. Yo le mando un beso. Ella lo podría haber hecho. Y me desilusionó. Pero bueno, no importa. Ya está. Debe tener un porqué. No lo sabemos. Ah, me dejaste piedra. Y bueno, viste cuando vos decís, pero ¿por qué te desilusionas? ¿Por qué estás triste? Yo no estoy triste porque no me llamó alguien. Porque no fuiste a una fiesta, simplemente. Yo estoy triste por pequeñas personas que siento que compartimos la vida. Porque una cosa es compartir dentro de un estudio, pero después compartimos Navidad, Año Nuevo, vacaciones, asados. Y vos decís, todo bien si todos respetan una idea, pero vos no respetes esa idea porque soy tu familia. Raro. Como diciendo, mirá que bajaba de línea fuerte. Como para que se ignore completamente y haya, viste, unos silencios como diciendo no se puede nombrar. Yo lo sentí así por ahí, estoy equivocado, qué sé yo. Dános un poco qué estás haciendo. Bien, tremendo. Me voy a buscar a torneos. Nada, estamos muy contentos. No estoy... ¿En el otro grupo, el grupo de Cris Morena, no te hayan convocado que no hayas asistido? Me puso triste. Si hablo voy a quedar como por ahí como un resentido, como que por ahí... Y no es resentimiento. Estoy triste, viste, porque como que dije, ese es mi lugar, boludo. Como que fueron 10 años de laburo, fueron 600 funciones de Gran Rex, fueron Lunapar, fueron giras por todo el mundo. Yo me formé, fue mi vida. Le debo todo a Cris. ¿Pero por qué no te convocaron? ¿Qué sospechas? Y no sé, viste, no sé, porque si le queremos buscar el pelo al huevo con Nico, yo con Nico me arreglé. Si le queremos ir buscando el pelo al huevo, cachete. También. Pero con cachete vino a casa hace 3 meses, estuvimos 3, 4 horas hablando, ya está, o sea... No tengo, o sea, no sé, no estoy peleado con nadie, no... Con Cris terminó bien la relación. Con Cris terminamos bárbaro. Yo las historias que hice, las hice para responderle humildemente a la gente que esperaba verme, que me disculpe, que no fue un tema mío. A mí nadie me llamó. No, no estoy caliente porque ayer cuando lo vi, dije, che, loco, ahí hice 600 funciones, Lali por primera vez al Rex se subió al lado mío. Yo me subí al lado de ella, con cachete lo mismo. Toda una vida, viste, es como que, no sé, el Rex, el Rex y el Luna, los Estadio Vélez, boludo, ¿cuántas ficciones conoces que hayan hecho Estadio Vélez y revienten? Pocas. Bueno, yo estoy orgulloso de eso. Obviamente yo tendría que estar, pero bueno, no, no me llamaron, no me llamó nadie. Si te lo encontrás a Cris, ¿le preguntás por qué? Obvio, si la veo a Cris, le voy a decir, Cris, increíble el evento, la verdad me reemocioné, volví a tener 7 años como cuando me convocaste el primer día, pero me hubiese encantado estar al lado tuyo y no sé por qué no me llamaron, pero bueno, fue una lástima. Dolido, dolido, feo, horrible que te dejen así de lado. ¡No!